El Pleno del Ayuntamiento de Segovia ha dado luz verde a la apertura del Centro Deportivo Carlos Melero. En el momento en que se aprobó el punto, el concejal de Deportes, Javier Arranz, hacía una llamada para autorizar abrir las puertas del complejo. La aprobación ha contado con el voto en contra del PP y el decidido apoyo de Peñalosa. Lo que se nos está pidiendo es un acto de fe al votar. Es esto, además, un claro ejemplo por mucho que diga lo contrario el concejal de Urbanismo, del oscurantismo, que ha existido en toda la tramitación de la legalización, o legalización entre comillas, del Centro Deportivo Carlos Melero. Creemos que es una instalación muy necesaria y máxime ahora que la empresa privada que recurrió contra esta instalación ha decidido cerrar su piscina cubierta, pues hubiéramos que dar una situación muy desfavorable para la ciudad de Segovia. El otro gran punto del orden del día ha sido la modificación de las ordenanzas fiscales y precios públicos que han de regir durante el próximo ejercicio de 2015. Como suele ocurrir, este tipo de debates económicos sirven para que Alfonso Reguera por parte del PSOE y Juan Antonio Folgado por parte del PP se enzarcen en soporíferos debates de calculadora sólo amenizados por los lapsus de los concejales. Señor Folgado, usted y yo creo que vamos a tener hoy un día negro. Señor Postigo, comprese usted un aparatito para el oído, si no oye. Es que habla usted muy bajito, señor. Vale, vale. En un matrimonio normal para poder llegar a algún lado tienen que trabajar los dos y están fuera de casa y a veces no tienen yayoflautas que les cuiden a los chicos. En este punto de las ordenanzas fiscales, el PP, que considera que se deberían bajar los impuestos, ha propuesto un voto particular que tanto el Grupo Socialista como IU han rechazado. El Grupo Popular no ve necesidad de subir los impuestos y tasas, sino de llevar a cabo un riguroso programa de austeridad en los gastos y de reducción de los despilfarros innecesarios que existen actualmente en el Ayuntamiento. Por lo demás, entre otras cuestiones, en este pleno de septiembre se ha aprobado conceder el título de hijo predilecto de la ciudad a un compañero, el periodista de Radio Segovia Cadena Ser y presidente de la Asociación de la Prensa de Segovia, Alfredo Matesanz.